Este fin de semana inició la Olimpiada de Voleibol de Playa en su etapa municipal, la cual se realizó en la cancha de arena en las riberas del río Atoyac. La eliminatoria se jugó con miras de la Olimpiada Nacional 2015. En el evento participaron 30 duplas, 15 varoniles y 15 femeniles en las categorías Juvenil Menor, Juvenil Mayor y Juvenil Superior. Los ganadores representarán al municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez en la siguiente etapa de la Olimpiada. Con el Voleibol de Playa se cierra la etapa municipal. La Dirección de Atención al Deporte Municipal se dijo agradecido por la excelente participación de los diferentes equipos. Para MVM Deportes, Yair Toledo.